¡Entre Marron, por favor! ¡Ay, Marron! ¡Ah, que anda, no! ¡No te va a ir a mí, Marron! Porque hay que tener mucho fe. Si hubieses tenido menos... ¡No vas, Mario! ¿El pezón sigue en su sitio? ¿O porque he visto como una pesada de bolita en la pegada de la tira? ¿Puedo hacer también esto de Marron? ¡Dada un pez! Marron, que sepas que todos tus fans te apoyamos a pesar de los dos grandes fracasos del otro día. Que nos da igual, no nos importa. Era un tema que no quería sacar yo. Yo no consideré... Por eso lo saco yo. Fue cosa de aquí, el marqués de la barba cobre. ¿Qué es de repente? No, porque hay personas que la paciencia no es uno de sus dones. No, perdón, antes está saliendo mal el experimento. Es un fracaso absoluto. Ha salido en la prensa. Era el primer experimento y estaba a la mitad porque lo filtraste tú. En toda la prensa, te han humillado en toda la prensa. En verdad le salía fracaso absoluto. Ha puesto tu frase de malo de película, de no le aplaudan. ¿Tú te crees que se puede decir una cosa? No le aplaudan. Yo qué sé, estoy en directo, no sé lo que digo. ¿Te pasa como a mí? Bueno, Barro. Venga, vamos a ver. ¿Qué traes hoy? Gracias, amigos, porque vamos a ver en directo, a cámara súper lenta, una explosión de propano. El propano es un gas súper virulento. Normalmente el que usamos es el butano, ¿vale? Porque es muy complicado. Para poder hacerlo y poder acercarnos lo suficiente como para explotarlo, vamos a usar un drone. Un drone, como Enrique Iglesias. Cuidado con los dedos. Vale, que llega una mecha. Hermos, nuestro compañero de Juguetronica, ya lo tiene ahí estabilizado. Voy a encender la mecha, lo vamos a acercar. Para quemar la boca del globo. Y después, de seguido, el propano. A ver si me puedo acercar sin que me haga nada. Ahí estamos. Mario, te acerques. Y sigue volando, sigue volando. Bien, muy bien. Ya se ha detenido. Ha conseguido estabilizarlo y todo, que no era nada fácil. Vamos a ver. Y en la cámara súper lenta, porque claro, a velocidad normal, el ojo humano no puede captarlo bien. Y esto es fantástico, porque fíjate que, en realidad, primero, no pasa nada. O sea, primero se estalla y ya está. Y un poquito después, viene el fuego. Pero es un poquito después. Por lo de Mario, grandes pilares. Y luego ha llegado bien. Qué bonito, pero ¿está pasado en este momento? Sí, lo he enterado. Y el drone saliendo. Mira, 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 cómo iba para abajo. El drone saliendo. Fíjate que ha sobrevivido milagrosamente dentro del fuego. Realmente fabuloso. Mario de Alaska, Santiago, muchísimas gracias. Muchas gracias, Hotel Transilvania 2, este próximo viernes. Eso, hay que verla. Hotel Transilvania 2. ¿Que no qué? ¿Que no me voy? Bueno, ahora hacemos una programación continua. Un cine, cinema del hormiguero. Porque no nos interesan los telecines, no nos interesa nada. Nos interesa solamente el hormiguero, que estamos aquí con familia. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.